Shampoo corporal de menta. Este shampoo es perfecto para los días en los que el calor te abruma y el cansancio se refleja en tu piel. La menta ayuda a refrescarla, la deja tersa e hidrata y le da luminosidad. Por su parte, el romero tiene propiedades cicatrizantes, antisépticas y analgésicas, además de que tonifica los músculos del cuerpo. Lo más recomendable es bañarte con él una o dos veces por semana. Los ingredientes son tres tazas de agua purificada, un cuarto de jabón de castilla líquido, es un jabón hecho con aceites naturales, lo encuentras en tiendas naturistas, dos cucharadas de pectina en polvo, lo puedes comprar en farmacias, en la farmacia París, por ejemplo, y un cuarto de taza de aloe vera, 15 gotas de esencia de romero y 20 gotas de esencia de menta. ¿Cómo prepararlo? En una olla mediana, hierve el agua y agrega el jabón de castilla líquido, baja el fuego y déjalo ahí por 20 minutos. Después, retírala del fuego y añade la pectina, revuelve perfectamente bien para que no se formen grumos, ahora agrega el aloe vera y las gotas de los aceites esenciales, mezcla bien hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado y finalmente vierte el shampoo en una botella de plástico y déjalo reposar un par de horas, puedes dividirlo y guardar un poco en el refrigerador hasta que lo vayas a utilizar y así te durará más. Si notas que tu gel está demasiado espeso, agrega un poco de agua y si está muy líquido disuelve un poco de pectina en el agua hirviendo y agrégala. Ya saben, no olviden contarme cómo les fue, este es un shampoo 100% natural, lo puedes preparar en casa y bueno, tu cabello te lo va a agradecer. Gracias.